¿Cómo se puede pensar en sus actividades virtuales? Si tengo que dejar algunos tips para que los docentes piensen de qué manera pueden pensar en sus actividades virtuales, algunos consejos de los cuales ya les comenté. Piensen en sus estudiantes, en cada uno de ellos. Piensen en humanizar la comunicación, en ver de qué manera el estudiante se puede sentir presente. Creen actividades gratificantes, que ustedes se sientan cómodos con lo que crearon, que sea algo muy concreto, con una consigna que sea fácil de entender para el estudiante y que el estudiante no tenga necesidad de copiar y pegar, sino que pueda elaborar, que pueda elaborar junto a compañeros a través de dispositivos móviles y, ¿por qué no?, en familia. Cuando hablamos también de cantidad de información, menos es más. Humanicen esta comunicación digital de una manera que, más allá de los conocimientos que se puedan brindar, también el estudiante pueda sentir que la escuela sigue estando presente en cada uno de sus hogares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.